Bitcoin continúa volando. Al momento de la grabación de este video, Bitcoin está rondando los 93 mil dólares luego de una pequeña corrección después de rondar los 98 mil dólares. Si aún no estás en cripto, si aún no estás en Bitcoin y estás interesado en comenzar a invertir o incluso si ya estás dentro de Bitcoin y quieres buscar una alternativa de cómo poder sacar mayor provecho y cómo generar mayores intereses, pues te voy a traer dos herramientas que ofrece la plataforma de Nexo para poder incrementar nuestras utilidades, nuestros intereses y por ende nuestras ganancias. Obviamente cabe resaltar que esto no es una recomendación de inversión y que por ende también conlleva riesgos que cada uno debe dimensionar y asumir según su perfil de inversión. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Pablo y en el video de hoy vamos a ver dos formas con las que podemos sacarle provecho a nuestras cripto dentro de Nexo o si estamos pensando empezar a invertir en cripto pues esta es una buena alternativa para poder, digamos, potenciar nuestras utilidades. Vamos a ir entonces a la pantalla y lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra cuenta de Nexo. La primera herramienta que vamos a ver hoy es el Boost. El Boost es una herramienta que nos ofrece Nexo para, digamos, apalancar nuestra inversión con el portafolio que ya tenemos dentro de la plataforma. Entonces, simplemente vamos aquí donde dice Exchange y vamos ahí donde dice Booster. El Booster, entonces, como les decía, lo que permite es apalancar con los activos que ya tenemos dentro de la plataforma de Nexo hasta por tres veces el valor del portafolio. Podemos hacerlo tanto con Bitcoin como con Ethereum o, digamos, algún otro activo que, digamos, nos interese, BNB, Solana, XRP, bueno, en fin, simplemente nos va a decir con qué activo de nuestro portafolio queremos pagar y en qué criptoactivo queremos recibir. Vamos a suponer que tenemos 5 mil dólares en Bitcoin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La plataforma de entrada nos va a cobrar un FII, obviamente ellos no van a ofrecer esto de gratis y el FII corresponde en promedio al 2%. Ya vamos a ver por qué digo en promedio al 2%. Y supongamos que queremos hacer un Boost por 2, entonces queremos multiplicar nuestro portafolio de Bitcoin por 2 para llegar a un total de 10 mil. Entonces, ¿cuánto es el total de la deuda? Pues vamos a tener que hacer la diferencia entre a lo que queremos llegar menos el valor de nuestro portafolio, que son 5 mil, y le sumamos el FII del 2% sobre el portafolio o sobre el activo que ya tenemos. Eso nos da que el total de la deuda van a ser 5 mil 100 dólares. Esto se nos va a acreditar como un crédito, valga la redundancia, dentro de la plataforma que podremos pagar en cualquier momento. No nos van a cobrar pagos mensuales o recurrentes, simplemente entre más nos demoremos en pagar pues también vamos a ir incurriendo en unos intereses porque no deja de ser un crédito que nos hace la plataforma. Esta herramienta es, digamos, interesante para cuando los activos están supremamente devaluados o cuando vemos un potencial de despegue o un pompeo bien fuerte, ya sea en Bitcoin o en Ethereum o en algún otro activo, como por ejemplo pasó recientemente con Bitcoin, que saltó de los 60 mil casi hasta los 100 mil dólares, subiendo más de un 40% en cuestión de una o dos semanas. Entonces, ¿de qué va a depender el FII, que yo les decía que es en promedio el 2%? Va a depender del LTV. El LTV es el Loan to Value y es una fórmula que utiliza Nexo para, digamos, erradicar ese perfil crediticio con el que nos miden los bancos a nosotros normalmente. Si tú vas a un banco a sacar un crédito, el banco simplemente te va a decir tu perfil crediticio es bueno o es malo y dependiendo de eso te van a determinar el monto y la tasa. Lo que Nexo quiere es erradicar ese perfil crediticio, ese score y quiere, digamos, basar la tasa y el monto a prestar dependiendo de la solidez y de la volatilidad que tenga el cripto activo que vas a utilizar como respaldo para este crédito. Entonces, ellos lo que van a hacer es que van a considerar el monto que vas a prestar dividido el total del portafolio como va a quedar. En este caso lo que van a hacer es que van a dividir 5100, que es la deuda con la que vas a incurrir y lo dividen sobre el total del portafolio con el que vas a quedar, quiere decir sobre 10.000. Eso nos da un LTV del 51%. Supongamos que no quieres hacer un boost por 2, sino solamente por, digamos, 1.5. Quiere decir que en este caso el total de la deuda va a ser de 2.600 y el monto total de 7.500. Entonces el LTV baja a 34.67. Vamos a hacerlo en el otro caso. Vamos a suponer que vamos a hacer un boost por 3. En este caso vamos a pedir prestado 10.100 dólares y el monto total van a ser 15.000. En este caso el LTV va a ser de 67.33. Entonces, dependiendo del LTV o del loan to value, se va a determinar el fee que vamos a pagarle a la plataforma. Si es inferior al 50%, el fee va a ser del 1%. Si está entre el 50 y el 60%, el 2% o si es superior al 70%, vamos a pagar 3%. Nos van a hacer 3 3 llamadas al margen o 3 margin call. ¿Qué es un margin call? Supongamos que el activo que tú prestaste, en este caso Bitcoin, en vez de subir de precio, comienza a bajar. Entonces tu LTV va a comenzar a subir. Entonces resulta que la deuda se mantiene en esos 10.000 porque eso fue lo que prestamos, pero resulta que ya el portafolio no vale 15.000, sino que vale 14.000. Entonces el LTV va a subir al 72%. Y si continúa bajando, digamos, a 13.500, por ejemplo, vamos a estar en el 74.81 y así sucesivamente. Entonces se va a ir subiendo ese LTV, lo que quiere decir que se va a subir el nivel de riesgo del crédito. Entonces, la plataforma nos va a hacer 3 llamadas al margen. Uno en 71, el otro en 72 y el último en 74, si no estoy mal. Y si no haces nada, pues la plataforma sencillamente después de 80%, si no estoy mal, comienza a hacer liquidaciones para nivelar el portafolio. Entonces te empieza a vender parte de tu inversión para ir pagando esa deuda y ir nivelando nuevamente el loan to value. ¿Qué puedes hacer tú para evitar esto? Pues tienes dos opciones. Una, ir repagando la deuda como haría también el algoritmo de la plataforma. O dos, agregar más fondos para compensar esa diferencia. Ahora, si por el contrario el préstamo continúa, el valor del portafolio continúa subiendo. Estaba en 15.000, pero ahora ya vale 20.000. El LTV se va a ir bajando. Eso no va a hacer que paguemos el FII menor, porque pues ya lo habíamos pagado. Pero eso sí lo que va a hacer es que te va a incrementar tus utilidades, porque igual el FII ya es fijo y la diferencia va a ser tu ganancia. Entonces digamos que ese es el pro que tiene esta herramienta. Es un riesgo muy alto. Creo que esta es de las dos es la solución más arriesgada que nos ofrece Nexo. Sin embargo, personas que conocen bien el mercado, que saben cómo se va a mover Bitcoin, que digamos tienen un análisis más profundo del mercado en general, pues podrían utilizarlo para sacarle provecho y maximizar sus ganancias. Porque aparte de eso, después de que liquidamos, pues vamos a empezar a recibir un interés mayor. Entonces eso es, digamos, una especie de bola de nieve en interés compuesto que podríamos estar utilizando. Ahora, recuerda que si este video te está gustando, me puedes ayudar dejándome un like, suscribiéndote en el botoncito rojo que está ahí abajo y déjame saber en los comentarios qué opinas de estas herramientas que trae Nexo para potenciar las ganancias y para mejorar los rendimientos de nuestro portafolio. La segunda opción es el Dual Investment. El Dual Investment lo podemos encontrar acá. Dice Earn with Dual Investment o inversión dual. Es una forma, una alternativa que nos ofrece Nexo para, digamos, operar con dos activos diferentes. Podemos operar con Bitcoin o con Ethereum contra el USDT, que es el dólar. Entonces supongamos que con Bitcoin vamos a tener dos opciones. Vamos a poder comprar barato o vender alto. ¿En qué consiste? El comprar bajo es que tú dices, tengo, no sé, 1000 USDT. Y esos 1000 USDT vas a decir, yo quiero comprar Bitcoin a 90 mil. El Bitcoin en este momento está a 94 mil 259. Entonces tú dices, yo lo quiero comprar en 90 mil en plazo de un día. Entonces esto es por plazos, eso es como si fuera un contrato. Te va a decir, listo, tú vas a bloquear esos 1000 USDT un día y si el Bitcoin toca los 90 mil, pues yo voy a comprar esos Bitcoin y te los voy a dar a ti. Si por el contrario Bitcoin no toca esos 90 mil en cuestión de un día, pues yo te voy a pagar un 18.44% efectivo anual. Pero como es un día, pues vamos a hacer, digamos, la ponderación de cuánto equivale a un día. Pues no es mucho, pero igual 18% proyectado en un año es un buen interés. Ahora existen opciones más arriesgadas que te van a pagar el 80% anual, el 138% anual, que honestamente, si bien son un poco más arriesgadas, pues no me parece descabellado. Por ejemplo, si está 94 mil 259, tú vas a decir, yo voy a comprar Bitcoin en 93 mil en cuestión de un día. Vuelvo y repito, si el Bitcoin toca los 93 mil, simplemente se ejecuta la transacción, te va a comprar esos 1000 USDT en 93 mil y si no, te va a devolver tus USDT con ese pequeño interés que se causa durante ese día. Y existen otras variables. Puedes hacerlo a dos días, puedes hacerlo a tres días, puedes hacerlo diez días, incluso puedes hacerlo hasta en 300 días o más. Entonces existen muchas alternativas, ya simplemente miras la tasa que se te ajusta y con la que te sientes cómodo y la disposición que tengas para comprar Bitcoin o Ethereum, en este caso. La opción de vender alto es exactamente lo contrario. Bitcoin estaba 94 mil 200 y tú vas a decir, yo lo quiero vender el Bitcoin cuando esté en 95 mil. En ese caso te va a pagar en un día 179% anual. Acuérdense que tenemos que llevar eso al día. Eso dará, no sé, 0.20 y algo por ciento en un día, que no me parece nada mal. Entonces esto es importante que lo revisen para que se ajusten. Primero, al precio al que quieren comprar o vender y segundo, el plazo al que lo van a bloquear. Vamos a ver un ejemplo un poco más práctico. Supongamos que Bitcoin está en 90 mil, ¿cierto? Y tú dices, yo lo quiero comprar cuando esté en 91 mil y digamos que la tasa de interés anual va a ser del 100% y el plazo va a ser un día. Bloqueas, creas el contrato y Bitcoin empieza a fluctuar hacia arriba, hacia abajo y se termina el día. Tienes dos opciones o que Bitcoin suba por encima de los 90 mil, digamos que cierra en 92 mil o que Bitcoin cierra por debajo de los 90 mil y en este caso cierra en 88 mil. ¿Qué pasa? Si Bitcoin cierra por encima del valor al que habías hecho el contrato, que en este caso es 91 mil, pues cuando toca los 91 mil la operación se va a ejecutar y vas a comprar ese dinero en Bitcoin a 91 mil. ¿Qué pasa? Que Bitcoin cerró a 92. Entonces ya de entrada vas a tener una plusvalía de mil dólares por Bitcoin, ¿sí? Más el interés que te causa los USDT, ese pequeño porcentaje también se compra en Bitcoin. Entonces tienes una ganancia un poquito adicional. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo Bitcoin cierra en 88 mil? Pues no pasó nada, vámonos tranquilos porque como no se tocó el precio de 91 mil, pues sencillamente me devuelven mi dinero, mi USDT con ese porcentaje de interés con el que pacte el contrato. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de la inversión dual? Los pros es que vas a poder comprar Bitcoin a un precio inferior al que está en el mercado. Eso es una alternativa interesante si lo que quieres es comprar Bitcoin a un precio más competitivo y crees que va a subir en el largo plazo. Lo otro es que si eres muy pro Bitcoin y crees que va a subir en el largo plazo y supongamos que lo compraste a un precio, pero el Bitcoin cayó, pues sencillamente lo vas a tener en un precio un poco más alto del valor del mercado y lo que puedes hacer es esperar a que vuelva y recupere y después lo puedes vender o sencillamente mantenerlo en el largo plazo. Por el otro lado, por los contra, es que vas a tener un costo de oportunidad. ¿Por qué? Supongamos que no se ejecutó la compra y te pagan, no sé, un 0.2% diario por ese dinero, pero resulta que Bitcoin se revalorizó un 2% en un día. Entonces tú ganaste 0.2% pero dejaste de ganar ese 2% que Bitcoin subió. Entonces, si bien no es una pérdida, sí es un costo de oportunidad porque no pudiste comprar el activo en el precio que querías. Y por otro lado, otra desventaja que tiene el Dual Investment y más que una pérdida es que tiene un tope de entrada bastante alto. Si no estoy mal para entrar en Bitcoin es de 0.1 Bitcoin. Si no estoy mal, el Ethereum no lo tengo muy claro. Entonces digamos que tiene una barrera de entrada bastante alta. Debemos ser bastante conscientes que si hacemos esta inversión, pues vamos a tener un alto capital en riesgo dentro de la plataforma. Como les digo, puede que no sea un riesgo muy significativo porque tendría más oportunidades de generar rentabilidad que pérdidas, a menos que digamos compraras a un valor y Bitcoin o Ethereum se desplomaran de un momento a otro. Eso sí sería un riesgo alto porque te quedas con un activo a un precio bastante alto. Entonces espero que le puedan sacar provecho a estas herramientas. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esto. Si han utilizado el Dual Investment, si lo han probado en otras plataformas porque esto no es exclusivo de Nexo. Esto existe en muchas otras plataformas, pero digamos que lo traigo en Nexo porque es la plataforma que yo uso y si aún no te he registrado en Nexo, en la descripción del video te voy a dejar el link para que te puedas registrar y puedas comenzar a operar en Nexo y le puedas sacar provecho a todo el mercado cripto. Si te gustó este video, recuerda dejarme un like, suscribirte en el botoncito rojo que está ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Y por último, si no has visto todas las ventas y todas las modificaciones que ha hecho Warren Buffett en su portafolio, te voy a dejar este video de por acá para que vayas y lo veas. Nos vemos allá. Les mando un abrazo y chao.